Hay un lugar en el mundo, en el verano de este planeta, que se llama Almagro, donde lo que pasa es sencillamente formidable. En este viaje hemos encontrado los locos... Cuando Sanchica le preguntaba a don Quijote qué es lo que sentía por Dulcinea, don Quijote respondía, si yo pudiera sacar mi corazón y ponerlo ante tus ojos, quitara el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar. Esto es un poco el sentimiento que me embarga a mí a la hora de agradecer en Almagro el que se me haga este reconocimiento. La dificultad de poder articular algo en palabras que calan muy hondo dentro del ánimo de uno. Tengo buenos informes de ti, por eso te encargué una tarea muy concreta. Pongamos las cartas sobre la mesa. Nada de cuentos ni cursinerías entre los... El Corral de Comedias es un espacio donde a mí me consta que allí sentados están López de Vega hasta Calderón, acuden todos los años allí, ¿no? Cuidado con todo lo que allí pasa o con lo que allí dices o lo que se te ocurra hacer, ¿no? Porque estás vigilado por toda esta gente que están todos allí. Este... Yo te puedo hacer una pregunta. Verá Octavia, yo estoy muy... Yo soy de pueblo, ¿no? Y a mucha honra, ¿no? Y lo vengo ya comprobando desde... Que hay una forma de cordialidad y de respeto para con mi trabajo, ¿no? La gente que se acerca a mí o la que viene o sigue mi trabajo, lo que yo recibo es que como que de alguna utilidad, ¿no? Aunque solo sea temporalmente o de una manera transitoria, les produce este oficio al que yo me dedico y mi forma de llevarlo a cabo. Extraordinario, ja, ja. ¿De veras resulta? Utiliza el encanto todopoderoso que el cielo... El camino recorrido es enorme, de largo, ¿no? Sin embargo, empieza al lado de un tiro de piedra, ¿no? Pero también eso es una metáfora interesante para mí de repasar, ¿no? Como el crío aquel de Chinchón que un día decidió, en contra de todo lo que pudiera preverse en el seno familiar, ¿no? Tirar por ahí y después de dar tantas vueltas arriba y abajo, ha habido sus piedras, ha habido sus errores, ha habido sus, de pronto, titubeos, pero afortunadamente se ha llegado. O al menos yo quiero creer que con este reconocimiento se me dice que no he andado del todo desencaminado. Gracias. Gracias.